La conservación es la acción de cuidar el patrimonio cultural y el patrimonio natural de todos los argentinos para las presentes y futuras generaciones. Y las tareas de guardaparque, tareas de conservación, hay muchas. Es el que se encarga de cuidar el medio ambiente, interactuando entre el medio ambiente y con las comunidades, como haciendo un manejo de los recursos. Antiguamente se denominaba control y vigilancia social y control y vigilancia ecológico. Podemos decir el tema de los controles que hace el Cuerpo de Guardaparque, referente al control de forestales, controles de furtivismo, de fauna, de extracción de flora, de áridos, de pesca. Son las acciones que se hacen preventivas, que tratamos de que sean preventivas antes que sea el hecho consumado. Y si no, una vez el hecho consumado son las acciones disuasivas y educativas que vienen después con el acta de infracción y con campañas publicitarias, donde Parques interviene en los medios sociales para realizar comunicados preventivos. Desde Argentina trabajamos para la conservación de las áreas protegidas en el marco del desarrollo sostenible y vinculadas con las comunidades locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.